Hola chicos, ¿cómo están? Como saben, la semana pasada fue San Valentín. Nosotros estaríamos llegando un poco tarde, pero no importa. Porque este tipo de fechas cada vez se extienden más. Primero no se festejaba, después pasó a festejarse solo un día, el 14 de febrero. Se extendió a una semana y ahora llega hasta un mes, así que si estamos en febrero sigue valiendo. Básicamente nosotros pensamos que se extendió por una estrategia marketinera. En esta época las empresas de viaje, los restaurantes, largan muchas promociones para tratar de captar gente y aumentar las ventas. Tratan de difundirlo tanto que hasta las programaciones de los chicos están tematizadas con películas románticas y el amor y todo eso. Brevemente la historia dice que un sacerdote de Roma ponía en riesgo su vida uniendo en matrimonio a las parejas a escondidas. Los casaba a escondidas porque el emperador que gobernaba en ese momento, Claudio II, había prohibido los matrimonios porque necesitaba hombres para la guerra. Y cuando el emperador se enteró lo que hacía el sacerdote que casaba a escondidas, lo mandó a ejecutar. Y en honor a este sacerdote que celebraba el amor y predicaba el amor, es que los 14 de febrero se festeja San Valentín, el Día de los Enamorados. Entonces vamos a averiguar si funciona. La estrategia marquetinera, ¿ustedes qué regalarían para San Valentín? ¿Flores? ¿Chocolates? ¿Peluches? Hay que ver cuál opción es la mejor y para eso estamos en un shopping. Le van a regalar unas rosas. Tengo mis rosas, miren lo que son. La chica no quería que la grabemos, le daba un poco de vergüenza, así que igual le preguntamos sin grabar. Y nos contó que compraron más o menos de estos ramos 1500 y le quedaron aproximadamente 30 para vender. Así que se nota que las ventas aumentan. Estaban los ramos 200 pesos, ahora están 100 pesos, lo bajaron 100 porque ya pasó el día. Y a pesar del precio que estaban 200 pesos, se vendió casi todo, quedaron solamente 30 ramos. Así que se ve que flores es una buena opción para San Valentín. Las vidrieras están todas decoradas para San Valentín. Y el amor. Hablamos con una chica que vendía peluches en uno de los puestos que están en el medio del shopping. Y nos contó que en realidad no tuvieron el nivel de ventas que yo pensaba. Lo que pasa también, las flores, huesos, más barato. Capaz que con 100, 200 pesos lo arreglás. Pero los peluches no. Te salen más caro, 500 pesos y la gente capaz que no está para gastar ese nivel de plata. Igual no solamente tenían peluches sino que también vendían tazas y algunas chucherías más chiquititas. Se vendió algo, no mucho, pero algo se vendió. Si bien el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, comenzó como una celebración religiosa, hoy en día no se tiene en cuenta ni de qué tipo de orientación religiosa seas, sino que se vive como un hecho para celebrar el amor y la amistad. Creemos que en realidad lo que importa este día es celebrar el amor. El amor hacia tus amigos, hacia tu familia, los animales, lo que a vos te llena. Lo que nosotros notamos es que fue generando controversia este día porque en las redes se figuran, no sé, los que festejan San Valentín y los anti San Valentín. Nosotros somos neutrales, no necesariamente necesitas un día para acordarte que amas a la otra persona. ¿Y ustedes qué son? ¿Son anti San Valentín o festejan San Valentín? Bueno, esperamos que les haya gustado. Esto fue una pequeña versión de lo que es San Valentín. Fuimos averiguando un poco y viendo a ver cómo se movía la gente, cuántas ventas tenían, si en verdad era redituable y sí, vimos que en personas sí, en personas no. Es como todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, besos.